Este deporte te refleja muchas cosas en tu vida, que tienes que aprender a estar en presente, a ser muy incisivo, si no te sale un día, pues no te eches para atrás, sigues intentando, sigues intentando y obviamente va a salir. Y pues se te olvida por completo esta parte física, ¿sabes? Sí utilizas mucho el tren superior, pero llega un momento que te enamora tanto este deporte que al final se te olvida que si tienes las manos sangradas, que si tienes un cor raspado, en absoluto es un deporte muy noble. Para mí lo que es muy importante en este deporte, obviamente es físico, pero el 90% de escalar o más bien de casi todo es la mente. Todo el tiempo tienes que estar, o más bien sería muy bueno estar presente. La escalada para mí me ha dado, pues más bien las lecciones que me da la escalada son no dejar de intentar, aprender también a ser paciente, a estar presente y a no preocuparte solamente por ascender. Porque por consecuencia siempre vas a ascender algo. Pero en realidad el proceso de la escalada es muy bonito para lo que nos enseña mentalmente es cuando caemos siempre ir mejorando, siempre hay una constante mejora. Pues a las mujeres yo les diría que no se detengan en ningún proyecto, sea motociclismo, fútbol, tenis, actuación. Que no se detengan. Ser auténtico es muy importante en la actualidad. Nos podemos perder muy fácil en personajes y en facetas, pero no, hay que ser súper auténticos, hay que creer en nuestros proyectos, ni lo dudes ni te preguntes de nada. Tú sigue y punto. Esa es la libertad que debemos sentir todos los días, a toda hora y a todo minuto. Este deporte se ha convertido en parte de mi vida, básicamente. He tenido experiencias increíbles, he conocido lugares gracias a este deporte y me ha retado de una manera impresionante, también me ha dado muchos logros y pues hay que aceptar que también te da muchas frustraciones igual y a partir de ello pues es lo que toda me mantiene en pie porque me mantiene viva. Gracias.